Bueno mi gente, es Nick Enora aquí de nuevo Hoy les tengo un video que en mi vida yo pensé que iba a ser algo tan grande Como el video que yo les voy a enseñar ahora Entonces mi gente, lo que les estaba hablando, el video que les tengo hoy Es una tenis que sale en febrero 10 Una tenis que es estúpidamente limitada De 12.000 pares 12.000 pares 12.000 pares tiene esta tenis O sea, esta tenis no tiene 12.000 pares, esto es solamente un paio, ¿verdad? Entonces mi gente, por favor, antes de enseñarle esta belleza, esta estupidez que está aquí Por favor, suscríbanse, denle like al canal Porque yo siempre digo soy estupidez I'm so dumb Por favor mi gente, suscríbanse, denle like al video Comenten en este video que ustedes piensan de esta belleza de tenis que yo les voy a enseñar Y nada, vamos a ver que tenis Entonces mi gente, la tenis que les voy a enseñar No tiene caja, es un backdoor Les voy a explicar la historia del backdoor Les voy a explicar un backstory sobre la tenis Les voy a explicar y les voy a hacer un full review Sobre esta belleza de tenis TENIS Esperate, esperate, cállense eso, cállense eso, cállense eso TENIS TENIS Mira, mira, cállense eso, aquí, cállense eso, así que y por favor de la tenis que yo les voy a enseñar hoy es la trofe room 1 que yo estoy 100% pero de que 110 150 por ciento de que yo soy el único en puertorrico que le va a hacer un review a esta de nega está aquí digo probablemente no es el único lado de un río el astro si voy a ser primero en soltar un río de esta belleza que está aquí hoy y a mí no merece firmar a ver lo más importante está que está ahí sin el tag esto tenía no costaría lo que cuesta que el taller lo que hace que hasta tengo este lo que cuesta entonces mi gente como todos saben está la trofe room 1 a tener bien controversial ya que ha habido bastante bastante elipers suele rumora que hay como ciento y pico de verdes creo que el último número que escuchó fueron siete después salió el rumor de él no sé si viste la foto del de los laces azules pues esta tenis trae nada más que laces laces negros blancos y rojos estos son los laces que trae esta tenis de los azules todavía no sabemos qué significan no sabemos si un fresen familia que las enseñó es el dueño de trofe room que todo el mundo sabe quién es el dueño de trofe room el dueño de trofe room es el hijo de michael jordan marcus jordan el fue que publicó ese vídeo o esas fotos de los laces azules que dicen rumor hace como dice en la tenis anyway la tenis rumor hace ahí se ve ahí se ve bastante bien un poquito al revés pero se ve bastante bien entonces mi gente no sabemos todavía qué son esos laces pero vamos a hablar rapidito de el backstory de lo que significa esta tenis entonces mi gente el backstory de esta tenis como todos saben esta tenis es el color blocking o el colorway de la air jordan 1 chicago high o y esta tenis para saber el significado de esta tenis tenemos que ir al 1985 juego o all-star que también le van el free south game por eso tenemos el icing en toda la vez si la pueden ver se ve como como si estuviera congelado está súper brutal tenemos aquí la firma de michael jordan que es uno de los detalles que más me gustan las firmas porque como esta tenis de verdad que es una belleza mira como les dije que había que irnos al 1985 para saber el significado de esta tenis aquí como pueden ver tenemos la fecha de febrero 10 del 1985 esta fecha se supone que el juego all-star volviera a lo que es indiana este si va a ser el 10 de febrero no sé si volvió de verdad o no me acuerdo no me acuerdo si volvió o no volvió o si se dio o no se dio pero si esta fecha se supone que esa fecha el juego all-star fuera en indiana 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 o indiana yo creo este como pueden ver esta tenis tiene un translucent auto tiene las estrellas como pueden ver tiene las estrellas las estrellas estas estrellas tú has visto los uniformes de ellos del juego de all-star del 1985 estas estrellas pues como si ustedes digo no sé si se acuerden porque yo no estaba vivo para ese tiempo verdad pero por lo que hemos visto las camisas los pantalones tienen las estrellas azules rojas y blancas y eso es lo que se refiere está este outdoor pues entonces como ya saben la tenis es una calidad estúpida pero antes de que hablemos de la calidad y hagamos el review más profundo de esta tenis vamos a hablar de profundo 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 por favor antes de hacer más profundo de la tenis vamos a hablar rapidito de lo que sería el factor story los rumores de por qué esta tenis fue factoriada pues se dice que esta tenis fue factoriada en la tienda de trophy room pero marcus jordan confirma que eso no es cierto que cuando esta tenis salió a la luz ni siquiera ellos habían pagado por la tenis salió este documento de este artículo del complex que lo tengo aquí by the way este artículo del complex lo que dice es que marcus jordan no había pagado las tenis cuando ya la tenis ya estaba release como quien dice backdoor entonces en este artículo se dice se dice que él hizo un comentario calling out de a memphis como todos saben que no todos saben pero lo van a saber ahora memphis tiene uno de los distribuidores de nike más grande en el país y se dice que de ahí se valdorearon o se robaron 100 pares 100 pares sin caja el hecho de que sea sin caja explico que tengo entendido en las cajas pues tienen que llegar a las tiendas se tienen que escanear el día del release so estos pares lo sacan de las cajas y los pueden mandar pero la caja no se puede ir porque no está escaneada eso es lo que yo tengo entendido está tenis como todos saben viene con un ticket de una entrada de a un concierto un juego para ver este el ticket es para el juego del 1985 el all-star detrás de ese ticket tiene la información de lo que significa la trophy room aj1 después la caja la caja es azul con las estrellitas se ve que es una caja que hace alusión a lo que sería el juego de estrellas de la mba pero si no tengo más nada que decirle vamos a hablar rapidito de esta tenia vamos a hacerle un review más a fondo sos como pueden ver estas son las dos tenis son las dos tenis es obviamente es el colorway de la chicago el nylon ton lo tenemos súper normal con el nike air en rojo en este par en este par tenemos la fecha que ya les enseña y en este par este par en particular es el 1214 puedes verlo ahí 1214 de 12.000 pares esta tenis está limitada a 12.000 pares o sea que sus esperanzas estaban en comprar esta tenis no los quiero matar las esperanzas pero empiecen a rezar desde ahora porque está bien bien complicado el nether brother el nether está estúpido mira que es suavecito el pecado está comparado comparado esto parece pero este más pero y como más duras de valencia este parece más barato obviamente la pero esto lo de esto y tocas aquí también mira que es rico y suavecito y por riesgo se siente brutal verdad y aquí se siente como áspero que se siente tú sientes literalmente como el icing y está bien duro literalmente parece un cupcake con ahí no se pueden ir sin ver el inso esta cosa está estúpido miren el inso tiene el pacho este de trophy room con el logo es provee mi parte favorita de poder es el inso está bien el ira mira qué duro se ve eso la teoría del ice no lo hace muy bien verdad pero ese juego se llamaba el freez out game el icing hace alusión al juego que se llama el freez out game es un giveaway de que es porque es el freez out game no entiendes literalmente eso es lo único que he encontrado en todos lados del significado es una zona no regular lo único que tú vidas mente cara y estúpidamente veía otra cosa que me encantó de esta tenis viene en el mix o más blanco es como un color 20 eso es un toque extraordinario si lo hubieran hecho blanco la mano no me gustaría tanto como el amarillito este 20 pero yo creo que ya hemos hablado de todo lo que es esta tenis pero en unos cuantos más vídeos con esta tenis creo que vienen como dos más o uno más por favor sigan mis redes pueden entrar por alguna parte lo van a poner si sigan a aquí youtube y sigan a el instagram de aquí bajen abajo de él en un like comenten en este freaking vídeo y qué piensan ustedes de esta belleza de tenis fake o no fake